¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 kuramento Los videos Gracias por ver el video ¡Guer zoneista yo! Gracias por ver el video y gracias a todo ¿aten According up the address aría in the gon in the body a lot of the time a lot of the game Merceza Una jugada aislada Como fue el saque de falta Que sorprendió a la portera Y esta última jugada Realmente inexplicable Porque estaba totalmente sola En el centro del ataque de Asturias Pon el marcador En clara Su prioridad Ese otro pase interior Era en este caso Cobadón Álvarez La que buscaba la incorporación de una compañera Llegó Izar Urrutia La portera a Navarra Que es quien vuelve a tocar ahora el esférico Buscando una compañera Esperando Alguna situación favorable Para enviar el balón Despeja de cabeza Había sido Alicia Maestre Nuevamente el balón por banda izquierda para Asturias Buscando una compañera En este caso Cobadón Álvarez No consiguió Que su pase llegara a buen puerto Nuevamente el balón atrás para Izar Urrutia Llegando ya al minuto 15 de la primera parte 2 a 0 para Asturias Fuera de juego A favor de la selección Navarra Evidentemente ha sido un jarro de agua fría para los aficionados Y para los propios Miembros del staff y del conjunto navarro Las jugadoras De David Ruiz Este inicio de partido En el cual ha encajado dos goles muy rápidos Tendrán que rehacerse Y buscar también sus opciones Para dar la vuelta al marcador Intentaba Nerea Ainzúa Generar peligro por la banda izquierda El balón que van los pies de la portera de Asturias De Leire Menéndez Que se apoya ya En sus compañeras Sobre todo Claudia Alonso Que es quien inicia Inicia siempre las jugadas La gozada número 5 La vemos ahora Balón en profundidad Buscaba Con ese pase a Inoa Corredor Que no fue Capaz de Consolar el esférico Atención que roba ahora mismo Asturias El balón Pero recupera Navarra Normalmente Asturias Está muy presionante Está en En fase defensiva Subiendo mucho las líneas Asturias Y está generando muchos problemas Para que Navarra pueda sacar el balón con facilidad Vemos ahora el ejemplo Como presionan A las centrales En este caso A Nerea A Gesta Que tiene que sacar atrás Hacia su portera A Izarro Urrutia El balón para Nerea A Inzúa A banda izquierda En balón en profundidad Buscando a Carla Fernández No va a llegar Y será fácil Llega fácil a las manos De Leire Menéndez Que lo deja ya a disposición De Claudia Alonso Minuto 17 De la primera parte 2 a 0 Para Asturias Goles de Sofía Bocanumend De falta En el minuto 4 Y de Sonsoles Martín Gracias a Una jugada personal En el minuto 12 Con el esférico Alicia Maestre Que saca del lateral Llegaba Sonsoles también A buscar ese esférico Será banda Para el conjunto Navarro Vemos en esa zona También muchos aficionados Con banderas Asturias El esférico Que intenta Sacar a la Nerea Aranda Balón en largo Corre Carla Fernández A los solo número 9 Mucha velocidad De Carla Fernández A punto de llevarse El esférico Tuvo que llegar Denise García Para salvar la posesión La capitana De la selección Asturiana Estuvo muy rápida Porque La carrera De Carla Fernández Ofrecía mucho peligro Y estuvo a punto De llegar A la portería De Leire Menéndez Con el esférico Balón en profundidad Corta Fácil La dorsal Número 12 De Navarra Al final Con la presión De Sonsoles Acaba perdiendo El esférico Era Andrea Doncel Que se vio presionada Por dos jugadores De Asturias Será banda Para el conjunto Navarro El equipo De David Ruiz Saca el largo Gana metros Navarra Escuchamos Las instrucciones De ambos banquillos Escuchamos ahora A David Ruiz Colocando a sus jugadoras Que tienen que Volver a defender Ante el ataque De Asturias Recupera El 2 al número 8 Nerea Inzúa Busca una compañera Encuentra Delante de nuestra posición A Irene Olea Que buscaba Al largo A Carla Fernández El pase no fue bueno Y acaban Posesión De Leire Menéndez Le dura muy poco El esférico A Navarra Busca siempre Que tiene la oportunidad Balones en largo Buscando la defensa De una selección asturiana Que está jugando Bastante adelantada Jugando muy presionante Intentando robar El balón Lo más arriba posible Las discípulas De Ricardo Alonso Problemas ahora Para el 2 al número 8 Para Inoa Corredor Que consigue Salir de esa situación Pero el esférico Será nuevamente Posesión para Navarra Estamos ahora mismo En el minuto 19 De la primera parte 2 a 0 Para Asturias Balón en profundidad Va a salir a la portera Atención Que no se entiende En la jugadora número 4 Nerea Agesta Y la guardameta Estuvo a punto De generar una situación De mucho peligro Para Navarra La portera Del conjunto De Navarra Pensaba que el balón Iba a acabar Fácil en sus manos Pero se interpuso Su propia defensa Y ha generado Una situación Que desemboca Un saque de banda Para Asturias En la banda derecha Balón que buscaba A la autora Del primer gol A Sofía Bocanumén Nuevamente saque de banda Peinaba Sonsoles Martín La autora del segundo gol Del 2 a 0 Balón atrás A punto de robar Carla Fernández Que está muy atenta A todos esos balones perdidos Nuevamente Balón dividido Es en este caso Nerea Aranda Quien buscaba A Sofía Escuchuri Que Juega luego atrás Con Su portera Que se apoya En este caso En Andrea Doncel Intenta salir Jugando el balón Navarra A pesar de la presión Asturiana Corta Alicia Maestre Alicia Maestre Alicia Maestre Jugando en profundidad Para Covadonga Álvarez Covadonga Que no puede Irse de la central Navarra Será saque de banda Para Asturias Estamos ya Cerca del Ecuador De la primera parte Sigue el 2 a 0 Para Asturias Los goles De Sofía Y de Sonsoles En minutos 4 y 12 Muy al inicio Del encuentro Que pone ahora mismo Este 2 a 0 En el marcador A favor de la selección Del Principado De Asturias Balón en la banda Será saque de puerta Para Navarra Que realmente Desde Quitando las dos jugadas De los dos goles Y la falta de entendimiento Antes entre la defensa Y la portera Propia No han tenido Mayores situaciones De peligro Es Una pena Para las jugadoras Navarra Que apenas Como decimos Han tenido Que sufrir Disparos O situaciones de peligro Que vayan ya perdiendo 2 a 0 En dos jugadas Bastante aisladas Saca el largo Keizaru Urrutia Despeja Contundentemente De cabeza La jugadora De la selección Asturiana Saque de lateral Recepciona Sofía Escuchuri Ana metros Navarra Ese pase no fue bueno De Irene Olea Y será banda Para Asturias Que saque rápido Sonsuoles Martín Buscaba A Covadonga Álvarez Estaban fuera de juego Covadonga Álvarez Será balón Para la selección De Navarra Balón atrás Para Izar Urrutia Busca a su compañera Irene Olea Que sale Mete un buen balón Buen balón De Irene Olea Por banda izquierda Son 3 para 3 Situación de mucho peligro El centro Atención Llegaba Llegaba Nerea Aranda A rematar Pero Se adelantó muy bien Leire Menéndez Gran jugada de Navarra Por banda izquierda Gran pase Y estuvo a punto de llegar Como decimos Nerea Aranda Jugada de más peligro Sin duda Del combinado De David Ruiz En lo que va de Partido Estamos Ya sobrepasando El Ecuador De la primera parte Minuto 23 Con el 2 a 0 A favor de Asturias Pero Navarra Que evidentemente No Quiere que esto siga así Que quiere cambiar La situación En el electrónico Y en el juego Y que va a poner Las cosas muy difíciles Para la sección de Asturias Saca de lateral Ollane González Se vuelve a ir La jugadora Navarra Por banda izquierda Con mucho peligro Se la banda Para Para Navarra Era Carla Fernández Carla Fernández Que está dejando Muy buenos detalles En este inicio De encuentro Jugadora muy peligrosa Y como vemos Ahora Jugando también Cayendo a la banda Izquierda Centro Intentaba llegar Nerea Aranda Estaba Muy bien Defendida Por dos jugadoras De Asturias El disparo final Se ha ido muy desviado Pero Navarra En los últimos compases Que está llevando El peso del juego Creando mucho peligro Y como decimos Queriendo dar la vuelta Al partido Incluso si puede ser Antes del descanso Mejor que Que en la segunda parte Evidentemente El equipo Navarro Ha sufrido Pues el Jarro de agua fría De los dos goles Muy al inicio Pero Tiene calidad suficiente Para dar la vuelta A este marcador Balón para Alicia Maestro Por banda izquierda Tiene que buscar Una compañera Encuentra Ainhoa Corredor Ainhoa Corredor Que se va muy bien Ainhoa Corredor Que busca A Sonsoles Martín Pase un pelín largo Llegó Tirándose muy bien Al suelo Izaro Rutia Y abortando La situación de peligro Para Asturias Que si es verdad Que Asturias Con apenas Dos o tres pases Genera mucho peligro Acabamos de ver La jugada de Ainhoa Con Sonsoles Martín Que ahora Estaba fuera de juego Fuera de juego Claro de la delantera Del Real Oviedo Femenino Pero la combinación anterior Entre Ainhoa Corredor Y Ainhoa Corredor Sonsoles Martín Generó mucho peligro Y tuvo que salir A sus pies Izaro Rutia Para abortar La situación Nuevamente Sonsoles Martín El balón acaba en los pies La Alicia Maestre Y nuevamente Izaro Rutia Que se hace con el esférico Saca con la mano La guardameta Navarra Encuentra A Irene Olea Irene Olea en largo Buscando otra vez ese balón Al lado izquierdo Del ataque Defiende La jugadora Asturiana Pero generando mucho peligro En esos valores Tres largos Sobre todo Buscando el flanco izquierdo Del ataque Del conjunto Rojillo Por ahí han llegado Ya dos jugadas De peligro Y ha estado a punto De llegar esta tercera En ese pase largo De Irene Olea Buscando la espalda De la defensa Del Principado De Asturias Balón ahora horizontal Buscando El área A punto de disparar Hasta que llegó De Nis Para cortar esta acción De Raíz Pero mucho cuidado Porque Navarra Está atacando muy bien En los últimos minutos Está mereciendo Quizás ya tener Alguna oportunidad Clara de gol Incluso a notar Pero está claro Que el resultado De 2 a 0 Es un poco injusto Por lo que estamos viendo En el terreno de juego Nueva acción De Navarra Ese pase No fue bueno De Nerea Aranda Por la banda derecha Se animan Las jugadoras De Navarra Y también La afición De Asturias La afición local Evidentemente Como venimos diciendo En buena lógica En amplia mayoría En esta tarde Soleada Aquí en Roces Balón en profundidad Ahí fuera de juego Ahí fuera de juego De Sonsoles Levantó el banderín El auxiliar Recordamos el colegiado Pelayo Quiroza Acompañado por Roberto Álvarez y Borja Alonso en Las bandas Pero siempre al límite Sonsoles Martín Buscando esos balones En profundidad Y una jugada parecida Llegó el El segundo gol El 2 a 0 Balón ahora para Nerea Aranda Que es objeto de falta La jugadora Navarra Sol número 10 También muy activa En ataque Sofía Escuchuri Buen pase interior De Sofía Buscando la llegada De Su compañera De lanzamiento El balón al poste Lanzamiento De Navarra Estábamos viendo La entrada De los Sol Número 7 Por la banda Izquierda Y el Disparo Que estuvo a punto De sorprender A Leire Menéndez De hecho la sorprendió Pero estuvo a punto De ser gol Incluso Jugada muy peligrosa No iba excesivamente fuerte Pero iba muy bien colocado El balón pegó En el poste Y estuvo a punto De significar El 1 a 2 Y el Primer gol De la selección De Navarra Que está Como decimos Dominando El juego Y en ocasiones A Asturias En los últimos compases Estamos ahora Llegando al minuto 30 De la primera parte Sigue el Marcador Navarra 0 Asturias 2 Pero Navarra Ha tenido una oportunidad Clarísima Hace unos Hace unos segundos Y ha metido el cuerpo Tanto a las jugadoras Como a la afición local Que ha quedado De repente callada Aquí En el campo número 1 De las instalaciones De la Federación Asturiana de Fútbol En Roces En Gijón En la jugada anterior De Aria Vives Que se fue muy bien Por la banda izquierda Por la que está volcando Castillo el ataque El combinado Dirigido por David Ruiz Saca Asturias De banda por la derecha Recupera el balón Navarra Rápidamente El balón que acaban los pies De Sofías Cuchuri Que busca también Por el lado izquierdo Aria Vives La incorporación De Nerea En Zúa Atención Peligro Será córner Y llegó muy bien Al corte Denise García Una jugadora De Asturias En el suelo Pegada Al lateral Vemos como se acerca Al colegiado Para interesarse Por su Estado de salud Y será córner Para Navarra Que está generando Mucho peligro Y está mereciendo Ya inaugurar Su marcador Se encamina Para sacar El balón Para ponerlo En juego Sofía Escuchuri Varias jugadoras En la zona Del punto De penalti Para el remate Muchos movimientos En el área El balón que vuela Estuvo a punto De llegar De hecho Contrazó con el balón Una de las defensas De Navarra En concreto Naya Sola Pero llegó Muy forzada El balón Salió directamente Fuera Será Leire Menéndez Quien ponga El balón En juego Asturias Sufriendo En los últimos Compases Del encuentro El acoso Prácticamente De la selección Navarra Que a pesar De estar Bastante replegada Sale muy rápido Al contraataque Y está generando Mucho peligro Malamora Por banda derecha Del combinado No fue bueno Se pase Recupera rápidamente Navarra Balón para Izar Urutia Que lo vuelve Por banda izquierda Balón largo Es Narea Inzúa Quien recepciona Quien pasa Balón que buscaba También a Carla Fernández La delantera Que ha tenido Hace unos minutos Una gran oportunidad Que fue abortada Por Denís García Balón hacia la banda Izquierda Ataque de Asturias Alicia Maestre Que vuelve a devolver Hacia Claudia Alonso Claudia Largo Balón Quizás demasiado largo Pero Estuvo a punto De hacerse con él Sonsoles Martín Sale Navarra Podría haber sido falta El colegiado Dejó seguir Pero vuelve Atrás Si Pital Había dado La ventaja Pero señaliza La falta Que había sufrido Aria Vives Balón para Sofía Escuchuri Corta Asturias Si el balón Vuelve A hablar rápidamente Baja a ayudar Nerea Aranda Buscaba la pared En esta banda derecha Con Andrea Doncel Gran cibola de Nerea Inzúa Balón interior Para Nerea Aranda Nerea Aranda Por la derecha El centro Demasiado Blando Fácil Para las manos De Nerea Menéndez Había salido Además el balón Pero la combinación Era muy buena Jugando prácticamente En paredes Las jugadoras De Navarra Llegando fácil A la línea de fondo Y ahí cambia En Asturias Se marcha Sonsoles Martín Se marcha A la delantera De la selección española Supongo que Algún problema físico La vemos Dolerse En el banquillo Y ha sido sustituida La autora Del segundo gol Del 2 a 0 En el Minuto 35 Ha entrado La dorsal Número 16 De la selección asturiana Paula Ruiz Una baja sensible Para lo que resta De partido Asturias Seguramente Es un jugador Más determinante Balón que buscaba De hecho A Paula Ruiz Ahora mismo En esa Ofensiva Será córner La selección Del Principado De Asturias Que ha sufrido El primer revés Importante del encuentro Con la lesión De Sonsoles La delantera Del Real Oviedo Femenino Se va Sin ninguna Sin ninguna Prisa Sofía Bocanumén La autora Del primer gol Para sacar El El córner Cuelga A pesar de las incorporaciones De Nerea Aranda Está jugando Mucho más Por esta banda Que vemos ahora En la cual Aria Vives Ya juega Para Carla Fernández Carla que Intenta centrar El balón No fue bueno Recupera Asturias Y el balón Será nuevamente Banda para Navarra Por la banda Derecha Sacará Andrea Doncel Lateral derecho Sofía Escuchuri Que se lo lleva con Su presencia física También Cuerteando Lanza Atención Disparo Que golazo Que golazo De Sofía Escuchuri Sorprendió A Leire Menéndez Gol de Sofía Escuchuri Estamos diciendo Que con su corpulencia Se había Quitado a la defensora Y de Prácticamente 35 metros Lanzó con pierna izquierda Para poner El 1-2 En el minuto 37 Gran gol De Sofía Escuchuri 1-2 Gol de Navarra Que recorta diferencias Estábamos diciendo Estaba Estaba Mereciéndolo Claramente Y la dos Al número 16 Sofía Escuchuri Que es Quien ha notado El 1-2 En este minuto 37 Haciendo justicia A lo que estamos viendo En el terreno de juego La sección asturiana Que se vio Muy pronto Con dos goles De ventaja Pero que Navarra Está siendo dominadora En estos Últimos Casi ya 25 minutos De encuentro Y teniendo más oportunidades Y más presencia En el juego ofensivo Además Asturias Como decíamos Ha sufrido la Lesión de Son Soles Martín Que ha tenido que ser sustituida Por Paula Ruiz Así que problemas Para el combinado De Ricardo Alonso Que sigue por delante En el marcador 1-2 Vamos a ir a disputa En la línea de banda Balón para Asturias Saque Vuelve el balón A los pies De Comodonga Álvarez Comodonga Álvarez Para la región Grupada Paula Ruiz Que se tiene que apoyar Atrás Busca una compañera Encuentra A Olalla Blanco El balón será Para Navarra Por fuera de juego Sinalizado Sobre la delantera De la selección asturiana Estamos a unos Siete minutos Del descanso De los 45 minutos Reglamentarios 1-2 A favor del pizzo de Asturias Pero cuidado Que Navarra Quiere llegar Por lo menos Empatados al descanso Sigue apretando Sigue buscando Balones Adelantados Y Buscando sus jugadoras En punta Era ahora Nerea Aranda La que metía ese balón Interior Para la autora del gol Sofía Escuchuri Que ahora Perdió el esférico Y comete falta Sobre Paula Ruiz Saca ya Alicia Maestre Atención Que esta devolución No es del todo buena No es del todo buena Alicia Maestre Consigue salvar la posición Era comadón Álvarez Que intentaba el autopase Demasiado arriesgado Recupera Andrea Doncel Balón atrás Acabará en Las En los pies De Izar Urrutia La guardameta Navarra Y vuelve a crear Por la banda izquierda El conjunto navarro El balón No fue bueno Se escapó Ese pase Que buscaba A Carla Fernández Será banda para Asturias Se tiene que parar el juego Porque hay Una espinillera De una jugadora De la selección asturiana Era En particular De Paula Ruiz Que estaba en el terreno Del juego Tenía que ser recogida Y se reanuda al juego Ya aquí En el campo número uno De Roces En los campos De la federación Del municipio De Asturias Cuyo equipo femenino Sub-17 Será quien saque Ahora de lateral Por banda derecha Despeja La defensa Navarra Nuevamente saque Desde lateral Se hace el silencio En los Campos De la federación Asturiana A pesar de La gran presencia De público El gol De Sofía Escuchuri Hace unos Instantes Ha dejado Bastante frío Al público Después de ver Como empezaba Todo De la mejor manera Posible Para las aspiraciones Del principado de Asturias Con los dos goles En poco más de 10 minutos Y ahora será banda En el lateral izquierdo Para las navarras Que consiguen avanzar metros Estamos ya en los últimos Cinco minutos De la primera parte 1-2 A favor del Principado de Asturias Se adelantó Primero De falta Directa Sofía Boca Nument Amplió la ventaja Sonsoles Martín Sonsoles Martín Que luego Tuvo que solicitar El cambio Por una Lesión Un problema físico Y acortó distancias Hace unos instantes Sofía Escuchuri La centrocampista De Navarra Con un golazo Desde prácticamente 35 metros Sorprendiendo A Leire Menéndez Es saque de banda Para la selección Asturiana El balón que Buscaba A Sofía Boca Nument Autora del primer gol Sigue metiendo Sigue metiendo La posesión El combinado De Ricardo Alonso Es Alicia Maestre Quien va a sacar Muy cerca Del banderín De córner Se apoya En Covadonga Álvarez No pudo controlar El esférico Y recuperará Navarra La posesión En los últimos compases El balón Se ha alejado Un poco más De la portería De Leire Menéndez Que estaba viendo Como prácticamente Cada minuto Tenía una oportunidad Navarra O estaba Acercándose Con peligro A su portería Recupera En defensa Ollane González Que despeja Será balón Para Asturias Parece que la selección Asturiana Estuviese esperando Ya casi El descanso Para un poco Recapitular Todo lo que ha pasado En esta primera parte Reorganizarse Y ver como Plantear una segunda parte Con Navarra Muy ambiciosa Intentando Dar la vuelta Al marcador Se apoyaba Covadonga Álvarez Para Valicia Maestre Valicia Maestre Buscando en la banda Izquierda Ese pase Para Ainhoa Corredor Que no llegó A buen puerto Sacará a Navarra Ainhoa Corredor Que corta Nuevamente Ainhoa Con el esférico Para Alicia Maestre Alicia de primera La muy arriesgado Se pase Sale Navarra Con el esférico Vemos allá Nerea Inzúa Se apoya atrás En Ollane González Nuevamente Nerea Ollane Se gira Gira sobre Sí misma Ollane El balón Acaba siendo Despejado Por Asturias Y se la saque De banda Para la selección De Navarra Que pone El balón En juego Para la autora Del gol Navarro Para Sofía Escuchuri Que sigue avanzando Con su gran Zancada Se sigue yendo Se va al suelo El balón De David Ruiz Sofía Escuchuri Que se apoya atrás El balón Acaba en los pies Ahora de Andréa Doncel Que buscaba A Nerea Aranda Consigue El saque de banda Y una nueva oportunidad De buscar balones Peligrosos Cerca del área De Leire Menéndez Era Carla Fernández Quien peleaba ese balón Estamos ya llegando Al último minuto Del tiempo reglamentario Nerea Inzúa Nuevamente Cada vez más cerca Del área de Asturias El combinado Rojillo El combinado Navarro El balón Que colgaba Andréa Doncel Despejó Asturias Lanzamiento Cuidado Puede ser peligroso Iba Quizás Fui bombeado El disparo De Irene Olea Pero Por un instante Yo creo que todo el mundo Aquí en el campo Número 1 Se acordó del disparo De Sofía Escuchuri De hace 10 minutos Que acabó un gol Y por un instante Como decimos Hizo el silencio Aquí en los campos de Roces Estamos ya Llegando al tiempo reglamentario Vamos a ver lo que Añade el colegiado Resultado 1-2 A favor de Asturias Ahora mismo Aunque Quizás el resultado más justo Sería ahora mismo Un empate Por lo visto En estos primeros 45 minutos Vemos como Pierde el esférico En esta ocasión El combinado de Asturias Es la Sofía Bocan-Numente La autora del primer gol Pelea muy bien Y roba Paula Ruiz Hay ya Cinco defensoras De Navarra Por tres atacantes De Asturias Paula Ruiz Que recorta Puso una compañera Balón que Acaba Jugando en largo La capitana Denise García A las manos De Izaru Rutia Balón largo Despeja de cabeza Claudia Alonso Balón para Inoa Corredor De Maestre Buscando una Atrás Juega para Claudia Alonso El pase no fue bueno Y no a Corredor Que pelea Consigue Vencer en esta disputa A Sofía Escuchuri Nuevamente Asturias recuperando El balón Mucho centrocampismo Y muy poca Concreción en el pase No están muy efectivas Ambas Escuadras En los pases En la zona de Creación Y por eso se producen Tantos robos Y tantas pérdidas Se intentaba ir ahora A la jugadora de Asturias Se acabó en el suelo Y puede ser la última jugada De la primera parte Atención Es Aria Vives Por la banda izquierda Busca una compañera A los saldo número 7 Encuentra En la banda Carla Fernández Carla Fernández Por la izquierda Recorta hacia el centro Se va a la delantera De Navarra Se vuelve a ir otra jugadora Atención Llegó finalmente Paula Reduello Que fue quien salvó La posesión En la situación que era de peligro Carla Fernández Que se levanta del suelo Había caído Sofía Escuchuri Nuevamente Avanzando La autora del No, en este caso era Ollane González Quien avanzaba con el esférico Acabó perdiendo Y vuelve Momentáneamente la tranquilidad Para la defensa de Asturias Es Claudio Alonso Jugando en corto Balón atrás De Paula Reduello Para Leire Menéndez A punto de finalizar La primera Aparte Ainhoa Corredor Falta sobre Alicia Maestre En la presión Que estaba ejerciendo Sofía Escuchuri Alicia Maestre Nuevamente Balón atrás Acabará En posesión De Leire Menéndez Que saque ya en corto Balón a banda derecha Vuelve a robar Navarra Pero estaban fuera de juego La jugadora Del combinado Navarro Paula Reduello Pelea el balón Paula Ruiz Pero será banda Para Navarra Estamos ya con el tiempo Sobrepasado Y en cualquier instante El colegiado Pelayo Señalizará el final Del primer Período Al que Si no cambia nada En los próximos segundos Llegaremos con el 1-2 A favor De la selección Asturiana Efectivamente Final de la primera Parte Al descanso Navarra 1 Gol de Sofía Escuchuri En el minuto 37 Selección del Principado Asturias 2 Goles de Sofía Boca Numen En el minuto 4 Y de Sonsoles Martín En el minuto 12 Volvemos al inicio De la segunda parte Sí, sí, sí Sí, sí, sí Noviemos al inicio Noviemos al inicio Madre bebé Des Fuirmos al inicio Ahí doy Por favor Dos Dos Bueno En el minuto Después ¿Usted Está El Gracias. 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 Ahí, ahí. La policía y la región de Núñez se enfrentan con un gol a cero. En el torco número uno, categoría sub-17, el municipado de Castilla, se enfoca el borrador a la Federación Navarra, de manera también momentáneamente en el torco número uno, 45 minutos en la segunda parte por disputar. Gracias. 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 Estamos aquí desde Gijón, desde los campos de la Federación Asturiana de Fútbol, desde Roces, en el campo número uno, donde se está disputando la competición del fútbol sub-17 femenino en el partido de las 10 y media de la mañana, el primer encuentro de la mañana, la victoria por cuatro goles a cero de la selección de Galicia sobre la selección de la región de Murcia, en este segundo encuentro que estamos disfrutando, al que estamos asistiendo. El partido comenzó a las 12 y media de esta soleada mañana en Asturias. El resultado es Navarra 1, Principado de Asturias 2. Un partido que comenzó muy bien para el combinado de Asturias, con dos goles muy rápidos de Sofía Bocanumén y de Sonsoles Martín. En los minutos cuatro y doce, pero que poco a poco fue cambiando el decorado a favor de la selección de Navarra, que acortó distancias por mediación de un golazo de Sofía Escuchuri en el minuto 37, con lo cual ahora mismo, cuando quedan todavía los segundos 45 minutos, nos encontramos con un incierto 1-2. Todo puede suceder, sobre todo porque estamos viendo que Navarra tiene más posición de balón, que tiene más peligro, que tiene quizás las ideas incluso más claras en la mañana de hoy, que está jugando mejor al fútbol en esta instalación, estas instalaciones que son realmente la casa del combinado asturiano, porque evidentemente es donde se concentran, donde entrenan las jugadoras dirigidas por Ricardo Alonso. Está a punto de comenzar la segunda parte, recordamos 1-2 al descanso, todo por decidir, comienza sacando la selección de Navarra, la selección de Navarra que ha rozado incluso el empate en los últimos instantes de la primera parte. Gran ambiente en las gradas, con presencia también de aficionados navarros, familiares de las jugadoras evidentemente, aunque clara mayoría de aficionados locales, aficionados asturianos. Vemos un nuevo cambio, entra Daniela Balbuena y se retira Candela Carretero en el combinado de Asturias, ya en la primera parte sucedió lo mismo con Sonsoles Martín y con Paula Ruiz. Comienza la segunda parte, hicimos dos cambios ya efectuados por la selección de Asturias, ninguno por el momento para Navarra, Navarra que sigue jugando con Izaru Rutia en portería, Ollane González, Nerea Agesta, Naya Sola, Irene Olea, Aria Vives, Nerea Inzúa, Carla Fernández, Nerea Aranda, Andrea Doncel y la goleadora Sofía Escuchuri. Ataca Aria Vives por la banda izquierda, despeja la selección asturiana, la selección asturiana que está compuesta por Leire Menéndez en la portería, Alicia Maestre, Claudia Alonso, Paula Rueyo, Olaya Blanco, Ainoa Corredor, Cobadonga Álvarez, Sofía Bocanumén, Denise García, la capitana, y las dos incorporadas es el banquillo, Daniela Balbuena y Paula Ruiz de la Peña. Jugadora de Navarra ahora en el terreno de juego. Se duele de un golpe, ya se reincorpora. Como decíamos, el tiempo, la jornada espectacular de sol en esta mañana de diciembre aquí en Gijón. Espectaculares las vistas a los prados del fondo, el campo es hierba artificial, hierba sintética, pero los campos del fondo que podrán ver en los planos generales es hierba asturiana y el color es el natural sin ningún aditivo y ningún colorante. Saca del lateral la selección de Navarra, buscando la goleadora Sofía Escuchuri, el esférico, no pudo controlarlo, recuperará Asturias la posesión. Desde esta banda derecha es Alicia Maestre, la jugadora del Real Oviedo femenino. El Oviedo moderno, el conjunto histórico de la capital del Principado, quien se acaba, presionando Navarra, recupera por una acción de Carla Fernández, que se apoya atrás. Balón para Nerea Aranda. Consigue sacar el saque de banda, consigue mantener la posesión Navarra. Le dura muy poco el balón a Asturias y ahora las jugadoras navarras se precipitan con ese pase tan largo, con ese balón en profundidad fácil para Leire Menéndez, la guardameta del Real Sporting. El Sporting y el Oviedo, el Oviedo moderno y el Real Sporting son los grandes viveros de la selección asturiana. En la convocatoria de la selección sub-17 de Asturias hay siete jugadoras del Real Sporting y seis del Oviedo moderno, si no nos fallan las cuentas. Atención, balón en profundidad para Carla Fernández, que controla el balón dentro del área, intenta recortar, intenta, se va al suelo, el colegiado que no señaliza nada, protesta a la afición de Navarra, tampoco la jugadora parece quejarse en exceso, no parece que fuera suficiente el contacto para señalizar falta, para señalizar penalti, pero una vez más se demuestra que Carla Fernández es una jugadora muy peligrosa, muy rápida y que genera mucho peligro como ya lo hizo en la primera parte. Intenta crear por la banda derecha Asturias, balón en profundidad, recortan la línea de fondo, el balón atrás, el lanzamiento era de la jugadora Paula Ruiz y el disparo final que se va fuera. El disparo de Paula Ruiz había salido desviado, tanto que ni tan siquiera sobrepasó la línea de fondo y hubo una segunda oportunidad para un disparo que salió muy desviado también. Era Olalla Blanco quien entraba por la banda derecha en la jugada de peligro de la selección del Principado de Asturias. Partido como vemos muy abierto, llegadas en ambas áreas, el marcador muy apretado, el 1-2 a favor de Asturias. Todo puede pasar todavía en este encuentro, al contrario que en el primero que Alicia demostró su prioridad manifiesta sobre Murcia, el resultado de 4-0 y numerosas oportunidades. En este segundo encuentro la igualdad es máxima casi en el terreno de juego. Ataca Aria Vives dentro del área. El balón se va a córner. Muy peligrosa también la jugadora que juega por el extremo izquierdo del ataque de Navarra. Dejo ya en la primera parte numerosos detalles de su velocidad y su habilidad con el esférico. Y ahora será Sofía Escuchuri quien saque desde la esquina, la autora del gol que acortó distancias en la primera parte. Desde la parte izquierda del ataque de Navarra. Balón bombeado. Mucho peligro. Lanzamiento. Lanzamiento de Naya Sola. Despejó a córner Leire Menéndez. No parecía que fuera de excesivamente fuerte el tiro pero sí iba colocado buscando el ángulo. Y Leire Menéndez no quiso complicaciones y desvió a córner. Segundo córner consecutivo para Navarra. Que ha iniciado esta segunda parte como acabó la primera. Presionando y teniendo más posesión de balón. Balón bombeado. Cuidado. Golazo. Gol olímpico. Gol olímpico. No llegó a tocar la portera. No llegó a tocar Leire Menéndez. Empata Navarra. Con un gol olímpico increíble. Creo que es la propia Sofía Escuchuri. Vamos a confirmarlo. Estamos muy lejos de esa posición. Pero había sido quien había sacado el córner anterior. Y el lanzamiento. Sí. De la propia Sofía Escuchuri. Que marca el segundo de su cuenta particular. El empate. En este minuto 7 de la segunda parte. Ya lo habíamos visto en el lanzamiento anterior. Como iba buscando peligrosamente el segundo palo. Se fue cerrando. Golazo. Olímpico. Algo que no se suele ver mucho en el fútbol. Y menos en categorías inferiores. Golazo. Para que luego digan que en el fútbol femenino no se ven goles espectaculares como este. Increíble. Gol de Sofía Escuchuri. Y cuidado porque Navarra seguro que no se va a querer quedar en el empate. Y va a querer acabar la remontada dando la vuelta al marcador. Ahora mismo empate a dos. Navarra dos. Principado de Asturias dos. Los goles por parte de Navarra de Sofía Escuchuri. Por parte del Principado de Asturias de la otra Sofía. De Sofía Bocanument. Y de Sonsoles Martín. Recordamos. En el minuto 12 el marcador era de 0 a 2. Ahora mismo cuando estamos en el minuto 8 de la segunda parte. El empate. El resultado se empata a dos. Y decíamos que en minuto 12 era de 0 a 2. Y sigue atacando Navarra. La propia goleadora quien saca. Todos los balones parados pasan por sus botas. No había sido malo ese lanzamiento. Pero no contactó con su compañera. Y Asturias que entre la lesión de su máxima figura. Sonsoles Martín. La jugadora del Oviedo moderno y de la selección española. Y esta reacción de Navarra con dos goles. Dos golazos. Auténticos golazos. Los de Sofía Escuchuri. Seguro que ahora mismo está un poco en shock. Las jugadoras y el banquillo de Ricardo Alonso. Balón que acaba en las manos. En los pies. Concretamente Dizarro Urrutia. Que saca ya hacia la banda derecha. Balón que sale sin ningún peligro por la línea de fondo. Será saque de puerta para el combinado Navarro. Que se ha rehecho muy bien. Se ha repuesto de los dos golpes iniciales. El gol de falta de Sofía Bocanumén. Según comenzaba el partido. Prácticamente la primera aproximación al área. Y luego una falta de entendimiento. Que permitió que Sonsoles Martín quedara prácticamente sola. Delante de la portería. Sin la propia Dizarro Urrutia. Sin la portera defendiéndola. Se despeje. No es buena hora de Nerea a Gesta. Pelea Comadón Álvarez. El esférico. El balón atrás. Muy cerradas las jugadoras de Asturias. Tendrán que cambiar de banda. Tendrán que buscar otras opciones. Acaba el balón en los pies de Paula Redruello. Alicia. Alicia Maestre. Que sigue con el esférico. Avanzando. Muy presionada por dos jugadoras de Navarra. No encuentra ninguna compañera. Aparece Olalla Blanco. El balón en profundidad en la pared. Con Alicia Maestre. Era buena idea. Y será saque de banda. Muy cerca de la banderina. De correr para Asturias. O va a haber doble cambio. En la selección del Principado de Asturias. Se va Olalla Blanco. Y entra Marina Araujo. Y se va Denise García. La capitana. Para entrar Irene Canal. Entran dos jugadoras del Sporting. Marina Araujo. Irene Canal. Y se va una jugadora del Gijón Fútbol Femenino. Olalla Blanco. Y la capitana Denise García. La jugadora del Oviedo Moderno. Que había salvado también alguna situación de peligro en la primera parte. Cuatro cambios ya en el conjunto. Dirigido. Por Ricardo Alonso. Que necesita. Cambiar cosas en el partido. Necesita modificar la dinámica del encuentro. Porque. Ahora mismo. Además del empate en el marcador. La sensación es que. Navarra. Puede. Acabar llevándose. Los tres puntos. La victoria. En un partido. Clave. En esta. Competición. Que es muy corta. Asturias. Solo va a jugar contra Navarra. Y Galicia. Con lo cual. Si quiere clasificarse para la. Fase Oro. Necesita. Sus manos. Dos encuentros. Corta Navarra. Balón para. Nerea Aranda. Siempre muy activa. Balón vuelve a. Posesión de Asturias. Saque de banda. Controla a Paula Díaz. Paula Ruiz. Perdón. Paula Ruiz atrás. Para Claudia Alonso. A la banda derecha. Alicia Maeste. Muy presente siempre en el juego de ataques. Apoya. En Covadonga Álvarez. El pase no fue bueno. Recupera Navarra. Peleaba ahí. Carla Fernández. Pero el balón era. Demasiado complicado. Llega a presionar a. Leire Menéndez. Mucho despliegue físico en las jugadoras de Navarra. Vemos ahora como estaban. Encima de la serie de balón. Como roban. Eran tres contra una. Sofías Cuchuri. La doble goleadora. Apoyándose. En Erea Inzúa. Se lleva el balón con. Fuerza. Ollane González. Sobre. Cobadonga Álvarez. Por físico también. Carla Fernández. Nuevamente. Ha sido falta. No. No señaliza nada al colegiado. Parecía. Que había. Habido falta. En este caso. Sobre la jugadora Navarra. En acción de Paula Redruello. Ataca Asturias por banda izquierda. Atención. Jugada de peligro. Va muy sola. La jugadora de Asturias. No tenía. Acompañantes. Pero consigue sacar el saque de banda. Estaba prácticamente sola contra el mundo. Estaba quedando. Eran cuatro defensoras navarras. Que le cerraban el paso. El colegiado que va a preguntar a Paula Redruello. Si está bien. Si puede continuar. Ah no. Es la jugadora. Carla Ruiz. Que está. Carla Fernández. Que está todavía. Volviendo. Y una espinillera. Es la segunda vez en esta mañana. Que una espinillera. Acaba en el terreno de juego. Sin que nadie la reclame. Alguien la ha perdido. Y no se da cuenta. Parece que es una jugadora de Navarra. Parece que es Aria Vives. Que ahora mismo la recoge. Y se la vuelve a colocar. No. Era en este caso. La dorsal número. Número 6. Irene Olea. Saca del lateral. Asturias. Lateral. Izquierdo. Tendrá una segunda oportunidad. Esa zona que está en sombra. En esta mañana tan soleada. Y va a haber nuevamente cambio. En este caso. En la selección de Navarra. Entra. Laura Augusto. Y se retira. Ollane. González. Y. Entra. Gisela Grandez. Y se retira. Nerea. Aenzúa. Doble cambio en el conjunto. De David Ruiz. Cuando sigue en. El marcador. La igualada. El empate a dos. Estamos ya en el minuto 15. De la segunda parte. Queda media hora. Para que uno de los dos equipos. Consiga la victoria. Consiga romper. Las tablas. Aquí. En el campo número uno. De las instalaciones de roces. De la Real Federación. Asturiana de fútbol. Despeja. Jugadora de Navarra. El aire. Olea. Vuelve a hacerlo. En este caso. Mucho más contundentemente. Pelea. Carla Fernández. Como siempre. Que no da nunca un balón por perdido. Se va al suelo. La delantera. Navarra. Se da saque de puerta. Pero. Exhibición física. La que está haciendo la. Dorsal número nueve. Del conjunto de Navarra. Peleando todos los balones. Y luego. También jugándolos. Con mucha calidad. No solamente es la. La actitud. Sino luego también. La técnica. Que tiene la. Delantera. Del conjunto. Navarro. Esa que. Era saque de banda para Navarra. Intentan crear algo. Desde la banda derecha. Ha sido. Falta clara. Cargó por la espalda. Sobre la propia. Carla Fernández. Aunque protesta al público. La falta. Desde nuestra posición. Pareció bastante clara. Y es muy peligrosa. Es prácticamente. La misma situación. En la cual. Marcó el gol. En el minuto cuatro. De la primera parte. Sofía Bocanumén. La jugadora. De Asturias. Y. Al saque. Se encuentra. La doble goleadora. Sofía Escuchuri. Que buscará. Seguramente. Su hat trick. Y recordamos. Que su último gol. Fue. De balón parado. Desde el. Desde el punto. Del corner. Desde la esquina. Gol olímpico. Espectacular. Al principio. De esta segunda parte. Empate a dos. Minuto. Dieciséis. Peligro. Contra la portería. De Asturias. Ahí saca. Sofía Escuchuri. Buscaba. Nuevamente. El ángulo. Buscaba. Nuevamente. El ángulo. El disparo directo. Bombeado. Quizás. Pero con mucho peligro. Buscando. La esquina. La cruceta. De la portería. De Laura. De Leire Menéndez. El balón. Se fue. Ligeramente. Desviado. Pero siempre que. La jugadora. Navarra. La dorsal número. Dieciséis. Tiene. Un balón parado. Se masca la tragedia. En los campos de roces. Se hace el silencio. En las instalaciones. De la federación. Asturiana. De fútbol. Salen las jugadoras. De Asturias. De atrás. Buscando una. Compañera. Claudia Alonso. No encontró. Ninguna opción. Franca. Acabó. El balón. En saque. De banda. Pero muchos problemas. Para. Asturias. Para crear. Para sacar. El balón. Incluso. Para cruzar. La divisoria. De ambos terrenos. De juego. El saque. Hace una jugadora. Que está muy rodeada. Ha conseguido salvar. La posesión. Era. Irene Canal. La jugadora. Que se ha incorporado. Hace relativamente poco. Al terreno de juego. Que como decimos. Tenía hasta cuatro jugadoras de Navarra. Rodeándola. Nuevamente. Irene Canal. Busca una compañera. Encuentra a Sofía Bocanumé. La autora del primer gol. Para Alicia Maestre. Alicia Maestre. Buscaba. combinar con Alicia. Comprom. Con. Covadón Álvarez. Por la banda derecha. Sacó la. La banda. Atención. El. Lanzamiento lateral. El buen centro. Quizás un pelín pasado. Pero salvo la posesión. Asturias. Recupera. Navarra. Era una buena opción. Pero. La defensa de Navarra. Impidió el remate. De la delantera de Asturias. Ha sido mano. En esa acción. De. Carla Fernández que parece disfrutar de esas situaciones en las cuales está sola contra toda la defensa de Asturias ahora eran dos jugadoras y estuvo a punto de llevarse incluso el esférico le dura muy poco el balón como decimos a Asturias vuelve a recuperar el saque de Banda Navarra estamos ya en minuto 19 de la segunda parte acercándonos al ecuador del segundo periodo y desde el empate a dos, desde el segundo gol de Navarra apenas ha habido situaciones de peligro más allá del lanzamiento de falta desviado de la propia Sofía Escuchuri que está siendo sin duda la jugadora más destacada en este encuentro de las 12 y media, recordamos en el de las 10 y media el partido entre Galicia y la región de Murcia hubo dos dobles goleadoras como fueron Laura Otero y Lucía Rivas Lucía Rivas, la jugadora Gallega espectacular atención, el remate era fuera de juego era fuera de juego de la jugadora Daniela Balbuena la delantera del Real Sporting estaba adelantada pero el remate también le salió centrado a las manos de Izarurrutia será Banda ahora para Asturias estuvo muy rápida Alicia Maestre para meter el pie y que el balón pegara la jugadora Navarra intenta crear algo desde atrás intenta generar una jugada a Asturias el pase de Paula interior para Sofía buscaban la incorporación de Paula Ruiz y vuelve a recuperar en este caso Daniela Balbuena le dura muy poco el balón Asturias pierde vemos ahí un agarrón el árbitro que no señaliza nada la jugadora de Navarra en este caso Gisela Grandes iba con el esférico y fue agarrada de la camiseta pero el colegiado no lo vio y ahora sí señala falta a favor de Asturias aunque la jugadora rojilla no está muy de acuerdo muy cerca del círculo central la falta muy lejana pero no hay oportunidad para colgar un balón y buscar quizás un rechace no sacan corto Asturias el balón acaba en la banda derecha para Alicia Maestre le vuelve al centro a Claudia Alonso es Paula Redruello que ahora cambia totalmente hacia la otra banda parece que salva la posesión y ha conseguido salvar al sacar un córner Paula Ruiz quien buscó ese balón complicado ese balón largo de Paula Redruello y con una acción muy técnica consiguió recortar y forzar el córner córner a favor de Asturias minuto 21 de la segunda parte vuelve al esférico el primer palo el despeje no es bueno el balón rechazado vuelve a acabar en los pies de la jugadora Irene Canal que saca el saque de banda el despeje de Gisela Grandez no había sido bueno había salido el balón rebotado para atrás y sigue la presión de las jugadoras de Asturias después del córner por el lado izquierdo ahora el saque de banda prácticamente en el córner derecho muy bien defendido por Navarra que roba el balón intenta salir al contraataque falta sobre Carla Fernández que protegió muy bien ha jugado a Navarra que está mucho en el suelo que cae que se levanta que no protesta y que está dando también una exhibición de jugar prácticamente como pivote en un equipo en el cual se defiende muy muy abajo el bloque y a Carla le toca ahora vemos que que va a ser sustituida evidentemente el cansancio tuvo que haber hecho mella por Julia Rodríguez la oración número 14 pero decíamos que Carla Fernández ha dejado muy buenas sensaciones sobre todo teniendo que luchar y defender la posesión contra toda la defensa de Asturias superamos ya la mitad de la segunda parte estamos ya en el minuto 23 sigue el empate a dos resultado incierto porque si es verdad que aunque Navarra parece tener las ideas más claras Asturias está llegando más en los últimos compases y este carrusel de cambios también puede haber modificado las las estrategias y también pues el desarrollo de futuro del juego el árbitro que señalizan en fracción a favor de Navarra se estira el conjunto de David Ruiz que en los últimos compases está bastante atrás el balón que viene hacia Laura Augusto en la banda izquierda recorta bien mete un balón quizás demasiado fuerte interior hacia Nerea Aranda patadón arriba ahora de Sofía Bocanumén la jugadora del Gijón fútbol femenino la autora del primer gol de esta mañana balón atrás a la portera Izaru Rutia que busca un balón en largo bastante complicado aunque el rechazo acaba en los pies de Julia Rodríguez la recién incorporada al terreno de juego y Navarra que intenta crear desde el centro del campo el pasa Sofía Escuchuri no fue bueno y recupera Asturias es Claudia Alonso para Alicia Maestre Alicia Maestre que se va muy bien Alicia Maestre que sigue progresando recupera por la banda en las jugadas más destacadas sin duda esta mañana del combinado Asturiano Alicia Maestre siempre ofreciendo apoyo a sus compañeras siempre intentando buscar balones en profundidad y generando peligro por la banda derecha es ella la que saca el lanzamiento no fue bueno quizás demasiado largo y llega a la portería de Navarra donde Izaro Martínez Urrutia saca en largo recupera ahora Nerea Aranda atención es un 3 contra 3 se incorpora también en segunda línea Sofía Escuchuri resbala la jugadora Navarra Isela Grandez y sale ahora Asturias es un poco corre calle se está convirtiéndose un poco en patio de colegio el partido las posiciones duran muy poco como acabamos de ver apenas unos segundos mucha disputa ese balón interior buscaba la incorporación de Daniela Balbuena su punto pero la defensora Navarra y ahora la oportunidad para la jugada individual de Aria Vives el pase de Nerea Aranda sale rechazado Aria Vives nuevamente por la banda izquierda despeja la defensa y vemos ahora como llegó Naya Sola a empujar a la jugadora de Asturias no señalizó nada al árbitro aunque se escuchó las quejas de Paula Ruiz en nuestra posición de comentaristas posiblemente ha llegado también a los espectadores que están siguiendo la retransmisión por esa carga sobre la espalda que el colegiado no señalizó como decimos pasan los minutos las oportunidades que no llegan el resultado que permanece inamovible desde hace ya muchos muchos minutos desde hace 20 minutos aproximadamente que seguimos con el empate a dos y todo por decidir todavía en este primer enfrentamiento entre Asturias y Navarra en la categoría sub-17 mañana Navarra jugará a las 10 y media contra la región de Murcia Asturias a las 12 y media contra Galicia para la demanda derecha para Alicia Maestre baja a ayudar Daniela Balbuena Balbuena para Claudia Alonso para el interior había sido obstaculizada la jugadora de Asturias Marina Araujo la retorna no señalizó nada por donde estaba la jugadora porting pero será saque de puerta para Izar Urrutia la guardameta Navarra que ha recuperado sensaciones después del inicio de encuentro prácticamente las dos primeras veces que tuvo que tocar el balón fue para sacarlo de su portería pero desde entonces no ha tenido situaciones de gran peligro buena acción ahora de Aria Vives que intentaba hacerse un autopase de espalda ahora también que está dejando muy buenos detalles en esta mañana de sábado aquí en las situaciones de la Federación Asturiana de Fútbol balón atrás que juega Ollane Uruzabal también se ha incorporado recientemente en uno de los últimos cambios de la selección de Navarra la que no rota la que no sale del campo Sofía Escuchuri la autora de los dos goles y básica en todo el juego a balón parado de la selección del combinado Navarro como se ha podido apreciar en la última acción en la cual no anotó pero el balón salió rozando la escuadra en un saque directo de falta Alicia Maeste de Banda nuevamente Roba Aria Vives el balón para Nerea Aranda Nerea Aranda con espacio Nerea Aranda que dispara fácil a las manos de Leire Menéndez pero tenía mucho espacio tenía mucho campo por delante Nerea Aranda una jugadora peligrosa y la selección asturiana que está dejando muchos huecos ahí en la zona central del campo y en cualquier momento Navarra puede aprovecharlo y ponerse por delante por primera vez en el marcador acaba Asturias ya desde atrás intentando jugar de manera tranquila Alicia Maestre apoyándose de primera el pase no fue bueno de Daniela le comenta Ricardo Alonso a Daniela que juegue más en otra posición que fue más adelantada y ahora el juego se cae a la banda derecha donde intenta avanzar el combinado asturiano ese balón tenía muy buena intención ese balón adelantado hacia la posición de Covadonga Álvarez el autopase demasiado largo era en este caso de Irene Canal las jugadoras de Asturias que intentan también en acciones individuales romper la igualada y generar el peligro que no está llegando de otra manera atención al balón el centro era muy peligroso había dos jugadoras de Navarra al remate una de ellas era Nerea Aranda que fue al primer palo la segunda era como no Aria Vives las dos jugadoras más incisivas del combinado de David Ruiz en los últimos instantes y han generado una situación de peligro a pesar de no contrazar con el esférico en ese balón centrado desde la banda derecha estamos en el minuto 31 pasa el tiempo cada vez queda menos minutos y se va a producir un nuevo cambio se va precisamente Aria Vives seguramente el hecho de que mañana haya otro partido por la mañana hace que las rotaciones sean prácticamente obligatorias y Aria Vives que ha dejado muy buenas sensaciones en estos 75 minutos que ha estado en el campo la sustituye Marta Valencia un balón que sacaba Claudia Alonso hacia la banda izquierda buscaba filtrar ese balón al área pero había muchas piernas de jugadoras de Navarra que hicieron imposible que llegara a buen destino recupera Sofiago Canumén nuevamente para Claudia Alonso para Pablo a Redruello jugando atrás Asturias tan atrás que acaba el balón en las botas de Leire la guardameta baja Paula a apoyar se quita el balón de encima Laura Belón Leire Alicia Maestro recupera la goleadora Sofiad Scuchuri pero vuelve a perder el balón en este caso era Ollani Muruzabal vamos al número 18 jugando de primera a Navarra buen pase de Nerea Aranda buscaba la pared atención Nerea Aranda que intenta llegar a poner ese balón pero era mucha la ventaja que tenía Leire Menéndez la guardameta del Real Sporting para hacerse con el esférico y sacar en largo con la pierna derecha cuando estamos ya en el minuto 33 la segunda parte el saque es muy malo pero por suerte no acabó en las botas de jugadoras de Navarra intenta llevarse el esférico Cobadona Álvarez la jugadora del Real Aviles Industrial sigue peleando por ese esférico y saca consigue el saque de banda aprietan ambas aficiones nuevamente Cobadonga Cobadonga que nunca ha dado un balón por perdido lo vuelve a recuperar se apoya en Alicia Maestre atención incorporación por la banda derecha era buena la jugada esa córner era Paula Ruiz la delantera del Real Oviedo que entraba por la banda derecha y sacará ese córner Sofía Bocanumén la primera goleadora de la mañana de hoy donde estamos a 11 minutos 12 minutos exactamente de la finalización del tiempo reglamentario vamos a ver si se saca en largo sí primer palo el balón que se pasea por el área no consigue rematar nadie atención que ahora Navarra puede salir al contraataque se anticipó muy bien ahí en la defensa Alicia Maestre pero recupera nuevamente tira del del balón Julia Rodríguez que ahora es la capitana del conjunto Navarro brazarete que ha pasado ya por varios brazos esta mañana remerceza los cambios el despeje ahora contundente de la guardameta Izaru Rutia recupera Covadongas que va al suelo es falta empieza ya el nerviosismo tanto en la grada como en el campo los gritos los ánimos se juega mucho porque evidentemente el equipo que consiga la victoria hoy puede tener muchas opciones de tener un billete para la fase oro y al revés quien lo pierda quien pierda hoy si acaba el partido con un resultado que no sea el empate puede tener complicaciones disparo y parada de Izaro Urrutia una buena la acción muy plástica la estirada de Izaro Urrutia desde nuestra posición parecía que no iba muy esquinado el lanzamiento pero podía haber pillado contrapiado por guardameta Barra que relacionó muy bien además una cosa muy importante en todas las categorías pero sobre todas las formativas que no despejó el balón que se quedó con él y evitó una segunda oportunidad de Asturias atención rechaza ahora Leire Menéndez justo es lo que decíamos guardameta que no da una segunda acción que no rechaza el balón sino que lo atrapa la acción de Navarra para responder el lanzamiento que detuvo Izaro Urrutia el partido que parece que se acelera por momentos no quedan 10 minutos para el final sigue el empate a dos y ningún equipo quiere dar su brazo a torcer va a haber saque de lateral para combinado Navarro el balón para Julia Rodríguez a punto de perder recupera pero en falta falta para Asturias intenta sacar rápido el balón para Cobadonga Álvarez atención Cobadonga Álvarez ha estado a punto de sufrir una falta y hubo un encontronazo ahí con la defensora el balón finalmente será saque de puerta pero por un instante parecía que si Cobadonga Álvarez hubiese ido al suelo posiblemente el colegiado hubiese pitado penalti aunque no parecía que fuera suficiente para para ser falta sacará Izaro Urrutia de puerta minuto 37 ya de la segunda parte corta de cabeza Paula Ruiz el balón interior era de nuevo Paula Ruiz quien intentaba llegar a por ese esférico se señaliza fuera de juego había sido Daniela Balbuena anteriormente quien había cortado de cabeza y Paula Ruiz la delantera del Real Oviedo que intentaba llegar a ese esférico pero en situación antirreglamentaria y vuelve a recuperar Asturias con los últimos compases parece estar con una velocidad más con más ambición y buscando el gol de la victoria sale muy bien con el balón jugado Navarra son 4 para 4 el balón interior de Andrea Doncel la propia Andrea Doncel intentaba llegar pero era mucha la ventaja que tenía Leire Menéndez pasamos una portería a otra casi de un área a otra falta ahora muy protestada sobre Irene Canal falta que puede ser peligrosa a unos 25 metros de la puerta dice Luz Rutia suben también las centrales del combinado de Ricardo Alonso al remate aprieta la grada estamos ahora llegando al minuto 38 ya de la segunda parte sigue el empate a 2 en el marcador balón por arriba había despejado Ollane Murzabal intentan llegar varias jugadoras al esférico pero acaba siendo Marta Valencia quien consigue la posesión del esférico recupera Sofía Bocanumend estaban fuera de juego estaban fuera de juego de Irene Canal por eso no fue por el balón pero ahora ataca Navarra en este correcallis que se está convirtiendo el partido eran 3 contra 4 no se entendieron ahora las jugadoras del combinado Navarrico y perdió el esférico Gisela Grandez hay una jugadora atendida en el terreno del juego parece que con calambres se han subido los gemelos están ayudándola en este caso Nerea Aranda jugadora de Navarra y vemos también como prácticamente todas las jugadoras aprovechan para ir a beber al al banquillo hace bastante calor a pesar de ser diciembre temperatura que puede estar rozando los 20 grados por momentos mucho sol y las jugadoras que vemos como se están hidratando recordamos que es muy intenso el calendario de esta competición porque mañana tienen nuevamente partidos a las 10 y media Navarra contra la región de Murcia y a las 12 y media Asturias contra Galicia ahora mismo la selección del primer jugador de Asturias con 10 jugadoras sobre el terreno del juego una jugadora que está siendo atendida muy cerca del banquillo atención llegada por la banda derecha de Navarra vamos a ver si señaliza algo el árbitro no saque de puerta parecía que ahí se la grande era la jugadora que estaba llegando por esa por esa banda por ese extremo acabó en el suelo y por un instante desde nuestra posición podía haber sido cualquier cosa porque no se veía claramente si había habido algún tipo de infracción en la acción ahora es banda para Asturias vuelve a a ver cambios porque la jugadora de Asturias estaba lesionada no va a seguir entra Alba Gutiérrez entra Alba Gutiérrez al terreno de juego completando ya los cinco cambios Ricardo Alonso cuando queda muy poco para el final atención ese que podría haber una falta de entendimiento entre la guardameta y la defensa de Navarra estamos ya en el minuto 41 cuatro minutos más lo que añada el colegiado sigue el empate a dos el saque que no fue bueno están teniendo algunos problemas en los saques las porteras en esta mañana de sábado tanto Leire como como Ízaro como acabamos de ver en esta ultimación otra jugadora en el suelo falta señalizada por el colegiado cuando llega justo cuando está acabando el partido una nube para taparnos un poco el sol y permitirnos ver con cierta comodidad algo que ha sido complicado durante toda la mañana tanto en este partido como el de las diez y media y Asturias tendrá otro balón en largo seguramente para intentar acercarse a la portería de Navarra y buscar ese gol que esté la victoria casi en extremis buen control ahora de Gisela Grandez con mucha calidad pero el balón se le salió un poco largo y recuperó Asturias los dos equipos también con mucho miedo de perder un balón de ser pillados con la defensa desprotegida balones ya largos no se busca tampoco la acción individual supongo que la premisa desde los banquillos es no arriesgar evidentemente con el empate a dos vemos como sigue en el suelo Alicia Maestre que se levanta mucho despliegue físico el que ha realizado esta mañana la jugadora del Oviedo Moderno el balón que vuela despeja ahí la jugadora de Navarra a su punto de superar por arriba ese esférico a las centrales del conjunto Navarro pero consiguen mantener la posesión y el saque de banda saque de banda para Asturias finalmente dos minutos quedan de tiempo reglamentario sigue el empate a dos aquí en el campo número uno de Roces el Massimino Martínez Suárez en honor del expresidente de la Federación Asturiana varias décadas como máximo mandatario del fútbol asturiano despeja Navarra entra fuerte ese balón Alba Gutiérrez la recién incorporada peleaba también Paula Ruiz recupera tras Asturias balón largo llega por la banda Irene Canal Irene Canal que pisa que busca una compañera con mucha calidad Alicia Maestre que es de las jugadoras que mejores sensaciones está dejando en la mañana de hoy Alicia Maestre que se apoyaba en Marina Araujo Marina Araujo que intentaba avanzar será banda para Asturias cuando estamos ya en el último minuto del tiempo reglamentario y casi como si todo se hubiese pensado empieza a bajar la temperatura se ha ido el sol y de repente empieza a hacer un poco más de frío aquí en Gijón saque de lateral controla el balón Irene Canal lanzamiento fuera no saque de puerta da saque de puerta ante las quejas del banquillo de las jugadoras de la afición que pedían córner se revolvió Irene Canal la jugadora del Sporting ahí en el área el lanzamiento salió desviado y se dispone ya Ífaro Urrutia a sacar de portería justo en el momento en el que vamos a llegar al minuto 45 añade 4 4 de añadido iremos hasta el 49 el colegiado Pelayo Quirós y vemos como Cobadón Álvarez intenta avanzar por la banda atención jugada de peligro Paula Ruiz que no llegó a ese balón se adelantó muy bien tirándose al suelo Izar Urrutia y en los últimos instantes ahora ya que estamos en el tiempo de prolongación parece que Asturias quiere apurar sus oportunidades quiere marcar el gol de la victoria y es Navarra la que le está costando mucho más llegar a la portería de Leire Menéndez balón bombeado una nueva oportunidad para presionar la defensa de Navarra que saca muy bien por mediación Uribe Neulea ese balón era complicado para Daniela Balbuena que lo perdió recupera Naya Sola que se va al suelo ha sido objeto de falta se duele en el suelo la defensora Navarra vemos como hace gestos claros de que se le ha subido un gemelo de tener calambres decimos estamos ya en el minuto 92 normal también después del esfuerzo que han realizado todas las jugadoras partido muy físico de mucha disputa y Navarra que volverá a tener una nueva oportunidad al balón parado pues la gran protagonista de estas acciones en el día de hoy Sofía Escuchuri que sacará con pierna izquierda con la misma pierna con la que consiguió el gol olímpico ahí va Escuchuri colgando el balón para Leire atención a punto de perder y gol gol de Navarra Leire Martínez nos hizo con el balón no hemos visto quien ha sido la jugadora que ha finalmente introducido el balón en la portería de Navarra no hemos visto pero parece que haya podido ser la jugadora Julia Rodríguez parece que Julia Rodríguez la jugadora número 14 ha sido quien ha introducido el gol en la el balón en la portería de Asturias justo lo estábamos diciendo siempre que Sofía Escuchuri o Escuchuri coge el balón hay peligro el balón votó delante de la guardameta de Asturias acabó Franco para que en este caso Julia Rodríguez anotase y prácticamente no queda tiempo queda minuto y medio minuto y medio 3 a 2 para Navarra que ha dado la vuelta al partido en extremis ahora mismo minuto 47 55 segundos recordamos que se iban a dar 4 añadido el árbitro que señaliza balón a favor de Navarra queda un minuto 3 a 2 recordamos como Asturias al minuto 12 ganaba 0-2 y como Navarra ha ido dando la vuelta al partido con el primer gol en el minuto 37 el segundo en el 53 y el último en el 92 el gol de Julia Rodríguez que si nadie lo consigue remediar en estos últimos segundos ya menos de un minuto va a dar la victoria a Navarra en un partido muy disputado en el cual las Navarras han jugado muy bien sus cartas con mucha calidad pero quizás finalmente hubiese sido más justo un empate por lo visto también en estos últimos compases de acciones de peligro para Asturias córner para Navarra con el tiempo añadido ya cumplido el minuto 49 nuevamente balón colgado atención gol nuevamente cuarto gol de Navarra en este caso anotado por Gisela Grandez con mucha facilidad haciendo peligro Navarra con los balones colgados en este caso una nueva asistencia de Sofía Escuchuri en el segundo palo llegó sola Gisela Grandez para anotar en el minuto 95 el 4-2 ahora sí que ya no hay vuelta atrás que el partido es de Navarra en estos últimos compases prácticamente como si fuera una película de Hollywood se ha quedado todo para el descuento y Navarra con goles en el 92 y en el 95 se lleva la victoria en un partido que en el minuto 90 parecía que Asturias tenía opciones todavía de vencer porque estaba atacando y teniendo oportunidades de gol finaliza el partido finaliza el encuentro en categoría su 17 con resultado final de Navarra 4 goles 2 de Sofía Escuchuri uno de Julia Rodríguez y el último de Gisela Grandez hace apenas unos segundos Asturias 2 goles de Sofía Bocanoument en el minuto 4 y de Sonsoles Martín hay que recordar que Asturias salaba 0-2 en el minuto 12 al final Navarra 4 principado de Asturias 2 finalizamos aquí ya la retransmisión muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana de sábado volveremos mañana desde los campos de Roces con los partidos Navarra Murcia a las 10 y media y Asturias Galicia a las 12 y media en esta categoría su 17 muchas gracias 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 gracias